Ahí va. La vida sola en su aposento, haciendo oración. Por la vuelta de la trabona de, te pido de blanco como un claro, y la saludó, y la saludó. Porque reirá el cielo y la tierra, y madre de Cristo no la he hecho Dios. Y salvele, dice Gabriel, ven a ver la gracia, contigo el Señor. Dios te salve, ven a ver la gracia, contigo el Señor. Soy querido que usted nos venga, habrá de llamarle Jesús Salvador. Y él ya me escuchó, digo, yo soy nuestro esclaván. Ya no sé conmigo lo que quieras. Amor. 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 Dios. Amor. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ya nace conmigo lo que quiera! ¡Ya nace conmigo lo que quiera Dios!